¡Ay, ay, ay! Esquidón, esquidón, lame culos del patrón Esquidón, esquidón, nuestra humillación Esquidón, esquidón, lame culos del patrón Esquidón, esquidón, no tienes perdón Protegido el renegado, por las fuerzas del estado Protegido el renegado, por las fuerzas del estado Esquilón, esquilón, lame culo es el padrón Esquilón, esquilón, nuestra humillación Esquilón, esquilón, lame culo es el padrón Esquilón, esquilón, no tienes perdón Protegido y renegado por las fuerzas del Estado Protegido y renegado por las fuerzas del Estado Dale, 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 atención, no hay nada más rastrero que ser un Esquilón Dale, 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 atención, te está esperando un jefe por una buena apelación Dale, 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 atención, no hay nada más rastrero que ser un Esquilón Dale, 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 atención, te está esperando un jefe, te está esperando un jefe, te está esperando un jefe ¡Yo cabrón! Esquirol, esquirol, lame culos del patrón Esquirol, esquirol, nuestra humillación Esquirol, esquirol, lame culos del patrón Esquirol, esquirol, no tienes perdón Protegido y renegado por las fuerzas del Estado Protegido y renegado por las fuerzas del Estado Dame culos del patrón, esquirol, 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 no tienes perdón Dame culos del patrón, esquirol, 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 no tienes perdón Que seré un esquinol Dale, dale, dale Atención, te está esperando el jefe con una buena apelación Dale, dale, dale Atención, no hay nada más rascero que seré un esquinol Dale, dale, dale Atención, te está esperando el jefe Te está esperando el jefe Te está esperando el jefe ¡Eeeeh! ¡Cabrón! ¡Qué decepción! ¡Cuánto falso compañero! ¡Eeeh! 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 ¡Cuánto cuesta tu traición! ¡Qué decepción! ¡Cuánto falso compañero! ¡Eeeh! 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 ¡Cuánto cuesta tu traición! ¡Qué decepción! ¡Cuánto falso compañero! ¡Eeeh! 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 ¡Cuánto cuesta tu traición! ¡Oy! ¡Soy! ¡Un piquete cabreado! ¡Oy! ¡Oy! ¡Eeeh! 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 ¡